Efectivamente, nosotros el domingo pasado, cuando nos enteramos del tema de las amenazas, de aquel panfleto amenazante que le hicieron llegar a estos cinco concejales del municipio de Puerto Vilches, la Policía Nacional se puso al frente de este tema, se le recepcionó la denuncia con la fiscal local del municipio de Puerto Vilches. Nosotros activamos los protocolos que tienen que ver con el tema de protección a personas, que nosotros como policía activamos el protocolo, pero que verdaderamente es la que decide la Unidad Nacional de Protección. Nosotros, ¿qué hicimos? Estamos haciendo todo lo que indica el procedimiento con el tema del estudio de seguridad para ponerlo a disposición y darle esa información a la Unidad Nacional de Protección para que ellos tomen la decisión si verdaderamente los cinco concejales necesitan de esta protección por parte de esta entidad. ¿Puede verificar la veracidad de ese documento? Estamos trabajando en eso, estamos trabajando en eso, es un tema de policía judicial que está dentro de una investigación y que ya lo está manejando la fiscal local de allá de Puerto Vilches. Nosotros estamos apoyando con personal de la SIGINA este trabajo metodológico que está ordenando la fiscal para entrar a esclarecer verdaderamente qué pasó con este panfleto. Lo importante de todo esto es que los concejales están arropados, los concejales están apoyados por la fuerza pública. Hoy en la tarde tenemos un consejo de seguridad en cabeza del doctor Manuel Sorzano, que es el gobernador encargado aquí para Santander, donde todas las autoridades de Puerto Vilches nos vamos a reunir y vamos a entrar a analizar este problema que vienen presentando con los concejales de Puerto Vilches.